Tenía muchas ganas ya de presentar este nuevo single. La idea surge de que tenemos una bonita amistad y siempre hemos querido colaborar, así que ahora que he visto la posibilidad de poder hacer una colaboración con alguien, directamente pensé en Luis y ha salido un dúo precioso. La verdad que sí que ha salido un dúo precioso y además ha tenido muy buena acogida, que fue número uno en iTunes, también al otro lado del charco. ¿Cómo lleváis tan buena acogida? Hombre, supongo que Cepeda ya estará acostumbrada porque de salir de un programa de televisión tan importante como es Operación Triunfo, pues todos están teniendo muchísimo éxito y de hecho se lo merecen. Yo no estoy tan acostumbrada porque hace cinco años ya que salí del programa de La Voz, aún así me puedo sentir dichosa de que las cosas van genial, pero bueno, van poco a poco, así que quizás a mí me ha cogido más de sorpresa y nunca podré estar tan agradecida. Siempre se lo digo a Cepeda que muchísimas gracias porque ahí se ven donde están las buenas personas que ayudan a artistas que están comenzando también.